A lo mejor te sale el rubius que es noruego EN SERIO ¿Quieres tener mi equipo de barcos y pu**? En la descripción la pagina de monedas mas baratas y en total español Y duplica tus monedas con packs increibles y apostando en UTCOINBETS Consigue tus juegos y codigos live en G2A Muy buenas a todos aquí todo el teléfono Bienvenidos a un nuevo video del mejor futbol de digital Y tengo como la queda señores bobos Muy buenas Y que vamos a hacer? Pfff Algo que mejor que lo expliques tu porque Yo, imaginaros si es complicado Es el futrap mas complicado de la historia De la historia no se, pero es muy dificil eh Es muy complicado A ver chavales, dime como No no que yo lo he hecho y aun no se bien bien como lo he hecho A ver chavales, os explico, os explico La idea cual es, la idea es que FIFA 17 Ya ha anunciado las leyendas nuevas que tendrá Aquí las tenéis Que son Carrager, Del Piero, Ferdinand, Hernández, Obergamans, Puyol Por favor Puyol, osea lo quiero pero si o si Va a estar en mi plantilla junto a Pelocho, si o si Ademas es leyenda y con penetración perfecta Scholes, Solskjaer Que no se si lo digo bien pero bueno, Petit y Verón Ha sacado estas leyendas Entonces vamos a hacer un challenge, un footdraft Teniendo en cuenta que solo podemos coger las nacionalidades de estas leyendas Pero hay diferentes normas Primero, solo cuenta el once inicial Osea, solo cuenta el once Lo que pongamos en suplentes y reservas Da igual, es indiferente Segundo, en el once, digamos que tenemos mas puntos Si en el once conseguimos meter cada una de las nacionalidades que hay aquí Osea, que en el once tengan que haber Un ingles, un italiano, un mexicano, un holandes, un español, un noruego, un francés y un argentino Eso es en lo máximo Da igual la valoración, si tenemos en el once esos contamos a partir de ahí En caso de que empataramos, que los dos metiéramos todas las nacionalidades en el once Miraríamos la valoración En caso de que vayamos metiendo, en plan de que son nuestras nacionalidades, no? Pues metemos siete, seis, cinco Pues si empataramos, se iría midiendo la valoración Si no, pues el que mas no le tiene, se haya metido, gana Para saber como va la cosa, tenéis que ver el video de Pumus Que esta en la descripción Primero ir allí, machacar el like No olvidéis de suscribiros, aquello es la ida Esto es la vuelta, así que tenéis que verlo si o si Para saber como vamos Y la verdad es que es un reto muy complicado, eh Porque lo ha hecho Pumus Y como el ha dicho, yo no se todavía como lo ha hecho No, 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 es muy complicado chicos Ya os lo digo Esto se merece un like porque hay que comerse el tarro bastante Si, 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 pero bueno, vamos allá chavales Vamos allá Vale chavales, pues a ver, tenemos formaciones Cuatro, tres, dos, uno Que particularmente me gusta, es una formación que me gusta Esta también me gusta mucho No, me voy a quedar con cuatro, tres, dos, uno Es la que más me gusta Esta tiene demasiadas defensas, así que cuatro, tres, dos, uno chavales Venga, vamos allá Te voy a decir ahora una desventaja ¿Cuál? De México, MC es, el que más sale es guardado Es verdad y es MCD Es MCD Bueno, no pasa nada, no pasa nada, tengo todo el banquillo, tengo todo el banquillo para intentar sacarlo A ver, me ha salido Baines y me ha salido Higuaín, de las nacionales mencionadas Yo creo que Higuaín, es que es el 95 Si, si Si, es el 95 de media Si, ojo eh El Pipo Hay que cogerlo, hay que cogerlo Así que Higuaín Yo creo que aquí Para ya tener una compenetración buena Un Messi, pese a que también sea argentino No vendría mal Pero no No Aquí mira Susaeta O el italiano Bueno, el italiano te da campe El italiano me da campe Ojo eh Ojo Y ya te quitas una nacionalidad del medio Ojo Italia Y Argentina Bueno Bueno A ver Lo difícil Hay que reconocerlo es sacar Noruega Muy difícil Esa es la complicada Pero bueno, vamos allá Bueno, mira Hostia, Gessé en el París Saint Germain Es en el París Pero no me, no, no me viene Así que Bueno, Sinclair tampoco me viene Yo creo que españoles salen más Porque saldrán más Lo que pasa que Gessé por lo menos es del League One Es que este es del Scottish Spring De Primo De Primo De Primo De la Liga Primo Luego tenemos a Piatti Que es argentino Pero claro Bueno A ver A ver Yo creo que hay ingleses Y... Y españoles saldrán más Arriesgate Bueno, bueno, bueno Coge, coge, coge a Piatti Coge a Piatti Coge a Piatti Me la juego, me la juego, me la juego Venga, vamos allá MC Vale Mierda Bueno, Iniesta Pogba, Pogba Hostia, Pogba Francés Es verdad, es verdad Pollo, por favor Cierto, cierto, cierto Sé que eres muy fanboy de Iniesta Pero... Ha salido Iniesta, ha salido Pogba Ha salido Marquisio Como posibles Marquisio lo he descartado Por ser italiano y ya tener uno Pero no había pensado en Pogba La verdad es que no había pensado en Pogba Así que... Sí, cierto Y me quito ya el francés Si lo sé, no digo nada Jejejeje Que... Que mal decirlo Vale Va... Uff... ¿Iniesta? ¿Seguro? Hombre... A ver... Te voy a confiar a ti Pero Marquisio Bueno, va, no No me lo voy a jugar tanto Que luego a lo mejor no sale Iniesta No me lo voy a jugar tanto Va Iniesta Iniesta de mi vida Mira, Lampard O Marquisio va a sacar más Confer Bueno, bueno Pues haga Confer Pero ahí va a salir otro Tú... Tú coge a Marquisio Me la juego Ahí está Son 15 puntos, eh Sí, sí, sí Jajaja Tú, tú Tú dale, tú dale Malfario para los ingleses Jajaja Por cierto Por cierto Mexicanos Aún no ha sacado ninguno Cierto, cierto, cierto Y holandeses Tampoco No pasa nada, holandesa con una hora Uy, 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 uy Me estoy preocupando, eh Me estoy preocupando A ver, voy a coger a Pellerín Básicamente porque es español Lo primero es tener el once Lo primero es tener el once con todas Luego ya el máximo no es Diferente de nacionalidades Pero lo primero el once Uy, 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 uy Uy, no Bueno Uy, Suecia está cerca, pero Pero, sí Bueno, a ver South Cross, bien Inglés Bien A ver Me faltaría Llevo una, dos Tres, cuatro, cinco, seis Te faltan México, Holanda y Noruega Tres No, pues llevo cinco entonces Claro, llevo cinco Entonces Sí Me falta importante, importante Porque Noruega es complicado México y Holanda Correcto Esas dos Tienen que salirme ya Ay, uy, mira Te sale Estados Unidos Que está complicada Me estoy preocupando, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, a ver Dan Teniente Dan Bueno, a ver, Dan Por la química que lleva Vamos a ver, portería Ochoa Te puede salir Ay Qué mal, eh Muy mal me está saliendo Pues no ha salido Ochoa No, no ha salido Ochoa Ostia, Ochoa sería bueno, eh Que al final ha fichado por el Granada No, casillas Me faltan cosas, eh Demasiadas Vamos Vamos Vamos, la Jun Queeeeee Bien Bien Bueno, ahora Ahora falta el holandés Por ahí Falta el holandés No pasa nada Ahora se acabará un portero de la liga Mierda Ay La bandera de Rusia se parece Sí, ¿verdad? Jajaja Bueno, voy a coger a... Nada, es que en verdad da igual Voy a coger a Rufiard mismo, francés Holandés Un holandés Un holandés Un holandés Un holandés Un holandés Lo estoy viendo preocupar esto A ver, también hay que pensar En... En ir pillando con penetración A ver... Este es francés Pero no... Carrelo Sidibé Tampo... Defensa español Ahí podría tener algo Sí Defensa español Aquí, sí Aquí gano, aquí gano química Bueno, 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 bueno Bueno, holandés, 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 holandés No me lo puedo creer Uy... No están saliendo holandeses, pollo Y encima alba, no lo puedo poner Porque... Eh... La Juve no es el único mexicano que tengo Jajaja Pero lo cojo por si acaso Por si luego sale otro mexicano Joder, no puede ser que no salga ningún holandés, tío No me lo creo Bueno, no estoy mal No me lo estoy mal A ver... Eh... Lampard... No me viene bien Porque ahí Pogba tiene Convertración con Marquesio Que es de la Juve Ahí da... No puedo quitarlo Y Nolito, Nolito Nolito es español Pero es que... El Piatti tiene también con... Con Higuaín Es que te da doble link Piatti Sí Entonces... Y además... La posición de Nolito, MI Para SMI Cojo Lampard por tener media noventa Básicamente Para... Subir media del banquillo Uy... Nolito... Me había gustado, eh Uy... No... Es un no... 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 Aquí da igual el que coja, chavales Da igual el que coja, porque no... No me vale ninguno Así que cojo a Hulk A lo mejor te sale el Rubius Que es noruego EN SERIO Ay, mira... Lozano, que es mexicano Uy... Ninguna... Creo que ninguna bandera se parece a la de Holanda, eh, pollo Tengo que hacer un paréntesis No, en serio Estoy Hasta los cojones De hacer food drafts Que no sean Cuando hago el food draft arco iris Y que me salga el puto irlandés O sea... Hasta los cojones, eh Os lo digo en serio Siempre que no hago un food draft arco iris Me sale Joder... Y solo me vale el lozano Que no me vale para nada Porque no puedo convencerlo con nadie Lo cojo Pero no puedo convencerlo con nadie Joder los irlandeses Como me tocan los huevos Pero podemos... Oh! ¡Pumos la cara! ¡La cara! ¡NORUEGA! Madre NUEVA ¡Joder o tú! Taya, vamos Ahora quita... Al italiano Da igual Como salga a Eulandes Sabe que no te va a salir Ana? Ahora, 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 pone este en el once titular Esto es complicado A donde me quita menos Esto es complicado Vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, porque puede ser muy epic, holandés, yo flipo, tío, o sea, no le sea un puto holandés y le tiene que salir un noruego, tío, es que es que es para flipar, bueno, 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 luego no podemos ordenar el banquillo, que yo no lo he ordenado, claro, claro, el banquillo no, 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 que se me ha ido la olla y no lo he ordenado, vale, 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 nueva norma, vale, vale, pero bueno, el holandés y holandés sí que lo puedo poner, claro, sí, eso sí, entonces da igual quién coja, porque ya estamos en los reservas, holandés, a ver, a ver, no puede ser que no me salga ninguno de la holandés, no me joder, eh, no me joder, no, Perisic, la bandera, es parecido, a ver, vamos a Candreva, de hecho es igual, pero con un escudo en medio, pero bueno, es de Alaccio, pero no, no, no se arregla nada, o sea, es lo mismo, y ya está, porque, vale, vamos a Candreva mismo, no puede ser, tío, en serio, como no me sale como un holandés, me voy a cagar en todo, eh, pues puede ser que no salga, a ver, voy a coger a Smoling, que puedo coger a Eli Ansaldi, pero a la Jun no lo puedo quitar, porque es el único mexicano que tengo, y no, no mejora nada, pero bueno, por lo menos Smoling bola más, venga, 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 ay, mira, puedes coger a Gaitan y a Casco, me falta el entrenador, eh, y a Casco, me falta el entrenador, eh, ahí lo dejo, Gaitan, Gaitan, que no me conviene, y gasfoque tampoco así que sánchez que lo llevo conmigo venga, the last one roben, aparécete con lo poco que salen los full draft mira, Smolnikov me cago en la hostia le sale un noruego y no le sale un holandés como puede ser esto tío es que manda huevos manda cojones pero esto es como si ella lo preparara mira, estos están haciendo el reto, vamos a putearles esto es muy fuerte encima este tengo que ponerlo y si pongo a Pogba es que no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer ningún cambio pero no puedo hacer ningún cambio que mejore venga va holandés entrenador ven a mi ni aquí jajajaja jajajaja mira que sale vangal veces eh no puede ser tío sabes que los holandioses son mierda te han ayudado eh te han ayudado pero ojo a ver que aun falta ver la valoración ojo me sube 2 me sube 1 me sube 2 Gasperini contigo va todo chaval bueno que habré sacado yo bueno chavales finalmente 161 de valoración tenéis que comprobar los dos vídeos para ver quién ha ganado las cosas ya os digo que es complicado es complicado pero bueno el ha hecho el suyo y el mío y hay que comprobarlo ya sabéis tenéis el vídeo que pongamos en la descripción pongamos algo que decir la verdad me ha gustado verte sufrir la verdad sufrido sufrido los sudores de la muerte entran eh y los holandioses han estado conmigo apoyándome ahí gracias holandioses te han apoyado por la muerte eh hombre son míos tío bueno chavales nos han jugado una mala pasada los holandeses la verdad es que si pero bueno ha estado bien ha estado bien espero que os haya gustado gracias a todos que deis like no olvidéis de suscribiros bueno que decir que muchas ganas de probar sobre todo por mi parte a puyol lo mismo digo ganas increíbles y te imagino que voy a transformar a overmans también brutal si pero es que le tengo un poco de manía porque en el barça jugó muy mal fue un fichaje bastante truncado pero si si puyol dios si puyol bueno chavales espero que os haya gustado gracias a todos que deis like no olvidéis de suscribiros un saludo a todos y hasta el próximo bebe si recos armando no tengo rival termino otro vídeo y me pongo a editar me querrán imitar si me pongo a gritar evitar evitar con mi rap sin configurar el mejor fútbol digital con pollo y su canal más bien su corral abro un pack y me sale un pelo hecho de oro suscríbete para más vídeos más vídeos más vídeos más suscríbete una vez más el blast con pollo ah